Bueno señores, queremos agradecer en nombre del Ministerio Evangelístico El Yo Soy Te ha enviado a mi hermano Juan Pablo Mota y a Unirefri por siempre apoyarnos, ya esta es la compra que hemos realizado con sus aportes para ir a la calle a distribuirle cena a la gente, a los necesitados, a los que están debajo de los puentes. A nosotros no nos interesa realmente si están por su culpa o no, nosotros cumplimos con mostrarle el amor de Cristo. Síguenos. Gracias. 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 Que el enemigo los tiene cautivos, Dios eterno. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú tengas misericordia, amado, alcánzalo, sácalo, Dios mío, de esta vida. Padre, gracias a Jesús, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, Espíritu de Dios. Ay, Señor amado, gracias, Padre amado, por su vida. Padre, te pido que a ti reprende, Dios mío, dale la fuerza para vencer a vencer, Dios eterno, toda la malicia del diablo que lo tiene enclarizada. Padre, declaramos liberación en el nombre de Jesús, de misericordia. Señor, que tú lo mandas a llamar a todos los hijos adorados. Alcánzalo, 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 con tu amor, con tu misericordia, Padre, oh, Señor amado, en el nombre de Jesús. Señor, rescata a los hijos. Oh, muestras, declaramos liberación en el nombre de Jesús. Con listos por tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti reprende al diablo de los grandes, Padre, toda malicia, todo demonio, Dios mío, que lo tiene atado a esta vida de miseria, Padre amado. Divértame, Jesús de Nazaret, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero que todos comillas y a esta instrucción. Repite todo lo que digo. Dígale, Señor Jesús, dígaselo fuerte, de verdad, del corazón. Dígale, Señor Jesús, tú conoces. Dijame, Dios. En el nombre de Jesús. Májame de esta vida Tú Jesús Esto Venga mi vida Perdona mis pecados A servirte En el nombre de Jesús Amén Que Dios le bendiga Señor que cuando lo veamos Lo veamos en una iglesia Que yo lo vea predicando a ustedes Y visitando a otros Eso es lo que Dios quiere Dios le bendiga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!